Un cordial saludo a todos. Este video es relacionado sobre nuestro proyecto de Capstone 2021-2022, titulado Manejar un BFD a través de Ethernet. Este grupo está formado por Yamireli Tiepa, Benny de Jesús y yo, Verónica Montero. Nuestro mentor en este curso ha sido el profesor Daniel Chéveres. Entonces, comenzamos esta presentación informando que en nuestro caso utilizaremos el Compact Logics, marcado en Bradley, provisto por la universidad. Vamos a empezar abriendo el programa de Estudio 5000, donde desarrollaremos el diagrama. Una vez abierto el programa de Estudio 5000, procedemos a crear un file y le asignamos un nombre. Voy a poner por aquí BFD. Y hay que entonces seleccionar en qué folder vamos a guardarlo en la computadora. Le damos OK, Next y Finish. Como teníamos otro proyecto ya abierto, se va a tardar un poquito. Ok, por aquí nos dice si queremos guardar los cambios anteriores. En sí. Ok, ya tenemos el nuevo proyecto. Vamos a la pestaña de Internet. Y vamos a darle right click y darle a New Mode. Ok, por aquí vamos a buscar el PowerFlex. Va a aparecer como PowerFlex525.e.ent. Le damos Create. Y le asignamos un nombre. Luego de esto hay que asignarle el IP Address. En todo caso vamos a usar el que el técnico de laboratorio nos asignó a principios de nuestro proyecto. Sería 10.0.60.6. Y hay una revisión que debemos confirmar. Esto lo hacemos por medio de Address Links. Entramos aquí, bajo la pestaña de Internet, se supone que nos aparezca la conexión del PowerFlex. Lo seleccionamos y le damos a Device Properties. Aquí podemos ver la revisión. Y acá a la izquierda podemos ver el voltaje y el horsepower. Por aquí seleccionamos lo que vimos anteriormente. Entre 230 voltios y un horsepower. Le damos OK. Y le damos Create. Cerramos esto. Ya tenemos entonces aquí el PowerFlex. Lo selecciona, a ver. Me parece el VFD. Nuevamente creamos otro módulo para entonces conectar el Compact. En este caso ponemos L27 y nos va a aparecer enseguida. Le asignamos también un nombre. Y un IP Address. En este caso sería 10.0.6133. Y le damos OK. Cerramos esta ventanita. Y tenemos aquí el Compact también. OK. Antes de crear el programa, lo olvidé. Hay que chequear los parámetros del VFD. Específicamente 46 y 47. Ver que estén en Internet. Salen amarillos. Como ya teníamos hecho el proyecto, pues... Por eso salen así. Le damos a Main Routine. Y vamos a comenzar nuestro diagrama. OK. Ponemos un Normally Open aquí. Y vamos a asignarle un nombre. Este va a ser nuestro Start. En Studio 5000 hay que cambiar el tipo a alias. Asignarle un alias. Vamos a poner local 1 Input. En Data. Podemos seleccionar entonces el Push Button que deseamos. O el Switch. Esta vez usaré el 4. Le damos Create. Vamos a poner un Normality Close. Sería nuestro Stopped. De nuevo a New Tag. Ponemos Stop. Y le asignamos el alias. Lo cambiamos a alias. Nuevamente le damos local 1 Input. Data. Y usaré el 5. Ponemos un sellito por aquí. Y este será nuestro Output. Voy a añadirlo por aquí el Output. Lo mismo. Le asignamos un nombre a este Output. Lo ponemos el alias. Esta vez será local Output. En Data. Ponemos cualquier número que deseamos. Y le damos OK. En lugar de darle New Tag. Podemos arrastrar el Output ya asignado. Y lo tenemos ahí. Proseguimos. Vamos a añadir otro Normality Open. Un Close. Otro sello. Este botón. Este Impulserá. Para entonces empezar. a llegar a llegar a la frecuencia que deseamos. OK. Me hace falta aquí un Timer. Recordamos que el Timer es un Delay. En Studio 5000. Podemos entonces asignarle el nombre que deseamos. Le damos New Timer. Lo podemos dejar en Base. Todo se ve bien. Le damos Create. Y vamos a darle el Preset que deseamos. Esta vez voy a poner 5000. Para poder llevar el BFD hasta 50 Hz. Aquí ponemos un Timer Done. Y un Timer Enable. OK. Recordamos que el Timer lo estamos utilizando. ¿Verdad? Para poder llegar a la frecuencia que deseamos. Si fuera 40 Hz. Pondríamos 40,000. Si fuera 60 Hz. Pondríamos 6000. Y así sucesivamente. Aquí ponemos otro Timer Done. Y tenemos que asignar la instrucción de Mob. En Source quiero poner el Timer acumulado. Y nuestro destino sería el VFD Output. Y buscamos el Frequency Command. Esta instrucción la estamos usando básicamente. Para mover una información al lugar deseado. O sea. Lo que se está acumulando en el Timer. Lo vamos a ver reflejado entonces. En el Output del VFD. Esta última línea. Es para asignar. Se me fue el nombre. Que se vea reflejado el Start y el Stop en el Output del VFD. Arrastramos por aquí. Y aquí rapidito buscamos. El VFD. Le damos al Start. Tiene que ser el VFD Output. Sin quererle de ir al Input. Buscamos el Start. Lo vemos por aquí. Y aquí abajo vamos a poner VFD. Eso no es. El VFD Output. Y en este caso Stop. Ok. Teniendo esto completado. Le damos. Hay que asignarle un Path. Vamos a Internet. Y tenemos que seleccionar el Compact. Lo vemos por aquí. Y le damos a Go Online. Ok. Vamos a darle Download. Y aquí nuevamente le damos Download. Entonces va a tardar unos segundos. Aquí le damos Yes. Vamos al VFD. Y vamos a usar los parámetros físicos. Le damos Continue. Y vamos a ver que el status va a estar en Fold. Vamos a darle Fold Details. Y vamos a darle Reset Device. Y dice Communication may be lost. Le damos Yes. Y nos queda esperar unos segundos. Este proceso se da a veces un poquito. Tu 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 tu. Le damos Retry. Otra vez Retry. Y ahora nuestro programa está corriendo. Vamos al Main Routine de nuevo. Y aquí físicamente voy a apretar el botón 4. Le di Start. Y entonces le damos después al botón 6. Que es la frecuencia. Y se supone que veamos como empieza a aumentar la frecuencia. A ver. Hasta que llegue a 50. Que fue lo que le asigné. 50 Hz. Volvemos acá. Y si le damos al botón de Stop. Vamos a ver. Como entonces ese feedback lleva. Llega a cero nuevamente. Y ahí está. Nuestro diagramita de escalera. Muchas gracias por su atención.